A pocas horas de vencerse el plazo para presentar el recurso de apelación, la defensa de Juan Carlos el Tigre Bonilla se apersonó al Poder Judicial para solicitar dicho recurso. A criterio de litigantes en Honduras, Bonilla busca dilatar su proceso que al igual que el del expresidente Hernández es inevitable. Un buen recurso de apelación, pues ya conocemos que en ningún momento se va a ser declarado con lugar porque es cuestión de un trámite administrativo. Por su parte, Oliver Erazo manifestó que los Estados Unidos será quien juzgue a Bonilla por los delitos que se le imputan en el país. Debería proceder, tal como ha procedido de los 32 anteriores, bueno, salvo que la defensa él acredita que real y efectivamente hay procesos ya empezados dentro del Poder Judicial. Él es abogado de profesión también y me imagino que hace equipo con su defensor público y él sabe que es una cuestión de simple trámite, que no es un juicio, que él el juicio lo va a ventilar en Estados Unidos de Norteamérica. De acuerdo a la posición de los defensores de Bonilla, no se debe extraditar a los Estados Unidos de América porque la extradición es la máxima expresión de cooperación jurídica entre estados. Se trata de un proceso penal por el cual el estado solicita el regreso forzoso de una persona acusada, ya sea por un delito, con la finalidad de someterse a juicio o que cumpla la condena en el estado requiriente. El recurso fue presentado por el defensor público Ramón Matamoros a eso de las 7.30 de la mañana de este lunes ante el secretario de Extradición. En cámara y edición, Franklin Amaya, para Centro de Noticias GoTV, les informó Mariela Flores. ¡Suscríbete al canal!